mañana sale iron man vr ojo cuidado guau o sea play está dando tanto bombo al iron man que tengo ganas de jugarlo y todo pero tanto a lo mejor después es una decepción esperemos que no sí a ver normalmente las vr en casa tengo ganas de probarlo ojo que tenemos aquí la review chicos vamos a ver la review de ign que ya sabéis que siempre el americano es súper 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 fidedigno mira 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 ojo joder mira 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 bueno 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 cuidado bueno tampoco me llama mucho la atención qué quieres que te diga a ver qué dice el hambo este que la historia es un poco flat guau dice que no lo que me ha quedado claro es que dice que no ha tenido ni un ápice de motion sickness de mareo de esto de no sé cómo se dice eso bueno mareo de movimiento de movimiento está bien dicho la verdad cálico cálico electrónico vaya ah qué guay esto no hace así de verdad os está llamando la atención porque es que no me da atención este superman 64 no por dios no escúchame voy a conectar las vr mañana solamente para jugar a esta movida espero que se maneje mejor que el superman 64 yo solo te digo eso pues hombre imagínate tiene que manejarse mejor peor es imposible bueno bueno no lo creo puede puede pasar puede pasar a ver obviamente los gráficos estamos viendo a través de unas vr esto claro esto cuando te pongas las gafas fliparadas piensa que las las capturas de vr son horribles no le hacen yo creo que no hay ningún juego a lo mejor los de pc que no he jugado ninguno que le haga justicia a mí lo que lo que me falla de las vr de sony quizás es la calidad a la hora de ponértelas la calidad viendo esto parece que la han mejorado bastante escucha le han metido mucha chicha a este juego o sea este juego le han metido muchos recursos le han dedicado bastante bastante tiempo y sobre todo lo más importante para medir si un juego va a ser bueno o malo o va a ser un juego de paso o lo que sea es ver cuánta atención le ha dado el publisher ¿vale? play tenía en su calendario The Last of Us Part 2 Iron Man VR Ghost of Tsushima como sus lanzamientos top en este periodo del año entonces yo confío en que puede ser que se convierta en el mejor juego de vr ya no sé porque la verdad es que el ¿cómo se dice? ¿cómo se dice esto? no es que tenga mucha competitividad no es que tenga muchos rivales porque al final vr la sensación es que es un poco light ¿pero cuándo sabe el juego? ¿mañana? pues apúntate esto la semana que viene ya no se acuerda nadie de este juego bueno pues a lo mejor me acuerdo yo mira ya te digo voy a ir pidiendo el código no va a llamar o sea será para jugar un rato mira han hecho han hecho un buen resumen por ahí dice Tony te va a durar dos horas y no te acordarás más del juego y lo sabes yo creo que tiene toda la razón del mundo y de verdad que Javi dice que el listón no está muy alto en el vr Tony desempolva gafas juega cinco minutos tira gafas y pone fifa laND y y y y y y y y y Gracias por ver el video.